Güey, neta que estás llorando, güey. Al final de cuentas, pues, ¿qué te puedo decir yo, güey? Güey, pero, ¿por qué lloras? Nomás porque no te invité a la fiesta, güey. No, nomás es eso, güey. Es que siempre me estás tratando de la verga. ¿Es cierto? ¿Cuándo? A tus amigos les das un chico de preferencia, güey. ¿De preferencia o preferencia? De preferencia, güey. Les compraste ropa, güey. ¿Y luego, güey? Les compraste ropa, a mí, ¿qué me dan, güey? Güey, te he regalado ropa, güey. ¿Por qué lloras, güey? ¿Por qué eres así, güey? ¿Así cómo, güey? O sea, ¿por qué estás así de sensible, güey? Resulta que yo soy el malo, güey. Güey. ¿Soy una mierda? No, no, oye, tranquilo, güey. Yo no estoy diciendo nada malo. Tú eres el que está ahí, güey. Haz lo que quieras, güey. Haz lo que quieras. Güey. Últimamente a mí me vale ver. Güey, pero si no te invité. A mí me vale como trate de... Oye, a ver, cálmate, güey. Cálmate, güey. Güey, si no te invité fue porque... O sea, era una reunión, güey. De la vieja escuela. De la vieja escuela son todos los del team, güey. No, güey. Pues sabes, güey. Que tú eres mi mejor amigo. Que sé. Que sé que no valgo madre para ti. No, que eres mi mejor amigo, güey. Eso sé, güey. Eres mi mejor amigo, güey. Cálmate, güey. ¿Por qué falla? Ya, güey. No llores. Me vas a hacer llorar, güey. Tranquilo, güey. No, pero no. No hay pedo, güey. Amigos, como siempre, güey. Sí, güey. Me cae. O sea, si te valgo verga yo. Si yo te valgo verga, güey. No te pegues, güey. Me voy a hacer el codo, güey. Sí, pues... Oye, ¿por qué haces todos esos panchos, güey? Cálmate, güey. A ver. No hay pedo, güey. Ya estás más tranquilo. Por mí no hay pedo, güey. Lo que hagas o deshagas. Como trates. Y a mí me quieres tratar como una pinche basura, güey. Todos los días. Pero no te trato así, güey. Tú eres el que siente eso, güey. Nada más porque no te invité a la fiesta de ayer. Últimamente, güey. A mí me vale madre. Haz fiestas hoy. Mañana yo ya no voy a venir. Ya no quiero nada. ¿Por qué, güey? Ya no quiero nada últimamente. Oye, pero... Cálmate, güey. Ya, por favor. Ya, güey. Amigo, como siempre. Sí, ya, ya estaré bien. Por tu lado. Con los que te metes en el alma, cabrón. Ay, o sea, ya me vas a agarrar de hablar, pues. Y a mí mándame a la verga. Ya, güey. Oye, güey, ya. Güey, neta. Estás haciendo demasiado show, güey. Nomás por una fiesta. No, nomás la fiesta, güey. Día con día me tratas de la verga. Güey, eres mi mejor amigo, güey. A todos lados te llevo, güey. Te compro cosas, güey. Te regalo cosas, güey. Te presto dinero, güey. ¿Me vas a echar en cara todo eso ahora? No, no, güey. ¡Sen tu pinche dinero! ¡Sen tu pinche dinero! Oye, ya, güey. Mira, no me quiero reír, güey. No es por mamón, pero... No, no, güey, no. Que te lo meto en el culo, José, güey. Ten, güey. Ten, güey, ya. Ten, güey, ya. Dale tu pinche teléfono, güey. Güey, esto yo te lo regalé, güey. De corazón, ya, por favor. Y dile, José, que no quiero nada, güey. Ok. Ya, güey, cálmate. Vamos. La fiesta de ayer, eh. Te la rifaste con... Te encueraste y todo, güey. Pero... Estuvo chido, güey. Invita más moros a la próxima. ¿Cuál fiesta, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cuál fiesta? Ah, era un pedo chico, güey. Pura raza... No, no mames, güey. Te dije, güey. Eh, güey. Eh, güey. Eh, 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 eh. ¿Qué?